Damos la bienvenida ahora a Carlos Luis Ortiz, él es poeta y docente universitario, además de periodista. Graduado precisamente aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos Luis, mucho gusto, bienvenido a UCSG Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo me gradué aquí en la Universidad Católica en el 2003, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de Comunicación. Y bueno, posteriormente me especializo en Literatura, básicamente. El periodismo lo he ejercido poco, en realidad, con toda la docencia. En todo caso, hoy se va a presentar un libro, Carlos Luis, Los Empedrados de la Sangre. Un reciente poemario, pues, incluso que ha sido acreedor del premio del Instituto de Fomento a la Creación de Arte e Innovación. Cuéntanos de aquello. Ya, este libro, Los Empedrados de la Sangre, es el séptimo libro de mi producción literaria. Y en efecto, se hizo acreedor a un premio dentro de los fondos concursables de Arte e Innovación. Entonces, lo que se ha llevado a cabo es un proceso editorial con cadáver exquisito, ediciones, para ir justificando todo este proceso, cronogramas, presentaciones. Y el libro tiene que ver con un concepto bastante simbólico de la sangre en relación con el ser humano, en relación con la paternidad, con la descendencia. Justamente eso, ¿no? Este proceso, ¿cómo ha sido, Carlos Luis? Entendemos que este libro aborda el tema, como bien dices, de la paternidad, desde lo simbólico, dialogando con la infancia como interlocutora. Interesante. Sí, porque este libro es escrito exclusivamente para mi hija, ¿no?, que tiene ahora cinco años. Entonces, fue un proceso de escritura durante el momento en que estuvo gestándose en el vientre, durante el tiempo ya de los primeros meses y ahora que va creciendo. Entonces, yo traté de darle un sentido bastante incluso místico al tema de la sangre, ¿no?, que la sangre es como un fluido especial que es bastante orgánico, ¿no? A través de la sangre nosotros vivimos, funcionan nuestros órganos y de esa manera funciona también la vida con la persona que amamos, con la persona que queremos, con la persona que está al lado nuestro, con quien se vuelve una compañera. Entonces, por eso está ORH positivo, ORH negativo. Es mi símbolo de sangre, ORH negativo y ORH positivo. Y la L que representa otro símbolo, pero que no es ningún símbolo químico, sino que es el nombre, ¿no?, de mi hija que es Luciana. Me permito ahora, Carlos Luis, un poco describir también la sinopsis de este interesante libro, ¿no? El poeta que tiene plena conciencia del mundo en el que vivimos lleva de la mano al lector hacia un recorrido por esa bella y esperanzadora estancia que es la paternidad. A su vez, se establece una cartografía de la sangre marcada por lo familiar hereditario. Claro, lo del tema de la cartografía es interesante porque la cartografía va marcando como una ruta, ¿no es cierto?, es como una geografía por donde transita, en este caso, la voz poética, y la voz poética transita por esos espacios familiares, por esos espacios geográficos, por esos espacios que a veces tienen mucho sentido en el ámbito del lenguaje, por esos espacios mágicos que nos entrega la poesía, ¿no? La poesía es un lenguaje mágico, desde mi punto de vista, y la posibilidad de que la poesía pueda relacionarse con otros elementos, como la sangre, como lo químico, como lo orgánico, me parece a mí como que una oportunidad para poder generar muchas cosas. Carlos Ruiz, desde ese punto de vista, en nuestro medio actualmente, ¿todavía están interesados en comprar libros, en leerlos o quizás descargarlos para así pues tratar en lo posible de conocer más al autor y también pues las obras? Es un poco complejo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, o en el medio en el que yo me muevo, sí, pero la sociedad virtual ya no, o sea, muy poco. Aquí en Guayaquil carecemos de librerías, pues no tenemos Mister Books, tenemos LibriMundi, por ahí hay un par de librerías alternativas y lugares alternativos, hay bibliotecas, sí, todavía, pero los jóvenes en este momento es como que necesitan un respaldo audiovisual, un respaldo tecnológico y se trabaja en eso, ¿no? Lo que hago yo es tratar de devolverlo y entregarle mucho sentido al tema del libro como objeto esencial, ¿no? El libro como parte de un objeto que no necesita luz, no necesita energía, no necesita pilas. Entonces, es como un poquito volver al origen, no es una forma de volver a la inocencia, de tocar esos lugares que nos hemos olvidado porque estamos constantemente operando, estamos siendo, estamos dentro de un mundo operativo. De tocar incluso, Carlos Luis, discúlpeme que lo interrumpa, buscar esa, tocar esa sensibilidad de todas las personas, ¿no? Y también esos buenos hábitos como es la lectura, leer varias, en este caso varios contenidos, incluso, ¿por qué no tocar las puertas de las universidades también, no? Para que en este caso también nazcan nuevos escritores de diferentes corrientes. Claro. No, sí, justamente de la Facultad de Filosofía y Letras han salido importantísimos escritores, ¿no? Y compañeros de generación. Creo que se sigue trabajando desde algunas universidades con el tema de la lectura, involucrándola ya con las nuevas formas tecnológicas. Yo creo que sí existe todavía una preocupación por la literatura, mientras exista imaginación, mientras exista sensibilidad. Creo que el tema de la literatura va a seguir formando parte de las mallas curriculares. Cuando deje de existir, pues, eso que está muy dentro del corazón y menos de la cabeza, pues, estaríamos ahí ante una amenaza, ¿no? Y estaríamos ante una amenaza de redimir esa necesidad de conocer que está más allá de la realidad. Incluso, Javier, quizás incentivar a través de los colegios mismos, y por qué no, pues, también de la parte de lo que es la primaria de los estudiantes, también incentivar el tema de la literatura y también concursos para que los chicos, pues, se vayan iniciando incluso con cuentos, puede ser, y por qué no, la poesía también. Exacto. Hace algunos años había el concurso de libro leído que le organizaba la Fundación Diario del Universo. No sé si exista todavía, pero desde algunas universidades con las que yo me involucro, se hacen concursos, ¿no? Se hacen concursos y a nivel internacional hay una página que se llama escritores.org donde está pautado mes por mes concursos literarios tanto para jóvenes como para adultos, para personas de todas las edades. O sea, así se mueve. Lo que pasa es que no le estamos dando el espacio necesario. ¿Y qué falta para darle ese espacio necesario? Ya no solamente a nivel local, Carlos Luis, sino a nivel nacional. Ayer hablábamos un poco, ¿no?, con el doctor Roberto Oriones, experto en educación, sobre ese cambio de visión, ¿no?, con también la reforma curricular que se presentará a finales de este 2023, en el que se va a hacer énfasis justamente a la lectura, a la importancia de la lectura en los jóvenes, en los niños. Pero tú hablabas, Carlos Luis, de volver al origen. Por un lado, rescatar lo que nunca debería desaparecer, la literatura, y por otro también, el libro físico, ¿no? Pero, ¿cómo trabajar eso con las nuevas audiencias? Tú mismo hablabas de las nuevas tecnologías y las nuevas audiencias, pues, van de la mano y van dejando más bien rezagadas muchas cosas que no deberían desaparecer. Claro, mira, si tú tienes, o sea, si tú ves a un niño de... Pongo un ejemplo particular. Yo a mi hija yo le leía desde que nació. O sea, desde que nació, desde mucho antes de nacer, y todas las noches ella está acostumbrada, cuando está conmigo, a que yo le lea un cuento. O sea, se vuelve como una rutina. Si un niño ve libros en su casa, el niño va a saber que ese libro guarda algo importante, guarda conocimiento, guarda sabiduría. Entonces, ese retorno al origen es más bien un retorno a la capacidad de asombro que se está perdiendo ahora porque todo está inmediatizado y porque todo lo tenemos de manera muy veloz y muy rápida y queremos que todo se haga en ese momento, ¿no? De esa manera, ¿no? Y por ese inmediatez, los horarios laborales ya no se respetan, el tiempo privado no se respeta, estamos hipercontrolados, vigilados por los mecanismos electrónicos, que yo también los uso, pero que también han ido un poco acortando el tiempo de lectura que antes yo podía tener, por el mismo hecho de responder mails, responder cosas, porque trabajo también dentro de una universidad que requiere también de un esfuerzo bastante fuerte. Entonces, es como un poco desconectarse y entrar a la literatura, ¿no? Entrar a ese universo paralelo que nos permite ver de otra manera todo lo que está pasando frente a nosotros. Carlos Ruiz, nos gustaría que invite a la audiencia para que también asista al lanzamiento de su poemario. Muy bien. El libro Los empedrados de la sangre se presenta el día de hoy en Casa Morada, en Ficus, entre la Segunda y Monjas. Urdeza. Urdeza. Entonces, a las seis y media de la tarde. A las seis y media de la tarde, podrían llegar un poquito antes. ¿Entrada tiene algún costo? No, no, entrada libre. Perfecto. Va a presentar Berta Díaz y va a tocar Pancho Sabinovich. Y luego de esto, ¿dónde podemos comprarla? El libro está en la librería española, ahora. Perfecto. En la librería española y en Casa Morada también. Muchas gracias, entonces, al periodista Carlos Luis Ortiz, también es poeta, docente, universitario, graduado aquí, justamente, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.